Me dejaste jugar a quererte, dejaste apostarme en la vida Y me dejaste creerme que me amaba Y un buen día dejaste de ser tibia Y empecé a recorrer otros caminos Me vi de verdad en otros lados Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé tu insura de otros labios Y de nuevo me enseñas la maratán Y me retas a una última patina En tu juego la historia de la carta Y yo tengo las mismas que tenía Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de cuando Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu sonrisa Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que he llamado Volveremos a ser los tiempos nuevos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca Enrique A aquellos dedos después de haber ganado Si quieres arrancamos la bala de amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de tu corazón Oye mi amor No lloré No lloré Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazón Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón A bailar, a bailar, a bailar, venga, venga No solamente se te acabó la suerte, voy a seguir siendo el rey del corazón Y tú me dejaste creerme que me amabas y tu alma yo buscaba en otro cuerpo, en otra cama, mujer, mujer No solamente se te acabó la suerte, voy a seguir siendo el rey del corazón Ay, los dos, juntitos y de fe, mamarnos, dándonos cariño sin hacernos daño No solamente se te acabó la suerte, voy a seguir siendo el rey del corazón Uno, dos Sí Oh, sí No solamente se te acabó la suerte No solamente se te acabó la suerte, voy a seguir siendo el rey del corazón